El diario muerto viviendo en su corazón, cuando se despierta el primo pierde la razón Las horas pasan y aparecen los calambres en el cuerpo de ese hombre por causa del hambre Necesita siempre, casi diario tiene fiebre, siempre en su cabeza octubre siente que se pudre Cuando con periódico se cubre, en la fría urbe, en la poca luz y las mañanas en sus grises tardes En las madrugadas tristes, en las que tú nunca viste ni sentiste porque tú nunca estuviste En pellejos como ese, donde se envejece, donde no se reconoce cuando se anochece o amanece Ese mismo caso pase y nace y nace todo el mundo, por eso vemos dando vueltas como plazas entre plazas Vagabundos cayendo en lo profundo, por el trapecio del vicio, vicio o ir a juntos La vida se le escurre en un segundo de forma fatal y la muerte es un preso y no ciclo sin ser Él nunca piensa en qué, le rompe el corazón a los demás, no importa poco si es que le grita Y por eso no piense que, debes salir o hacer a tu necesidad De golpear, de pagar y de rogarse, alguien que le avise que está loco, que le falla la mente Y mira como un demonio a la gente, llena un muerto viviendo en su corazón Cuando se despierta el primo, viene el primo a la vida con temor Mirando más para atrás que para adelante, se choca con la gente y sigue de frente Y mira como un maliante, frecuentemente él tiene que correr, no cruza la avenida, pues casi nadie lo puede ver Si no anda en fiesta con su bici, no pusieron psicosis, pues dice raya de nervios, sufre una crisis Reparte cuchillos y matizas, él no discrimina el padre, igual de cosas en que están son Demasiados químicos que saturan el techo del muchacho, pancha de dios de noche y cerrada de supermacho Que en su turno esa letra puede cantar, aquella melodía que no de su mundo sale en su cabeza Bajo tierra en un cementerio, ando con lo necesario, para el que quiera sorprenderme Que casi nunca duerme bien, que nunca piensen que le rompe el corazón a los demás No importa poco si es que le grita sin coste, y solo piensen que le besa despacer a su necesidad Que con el día de pagar y deslocarte, alguien que le avise que está loco, que le falla la mente Me mira como un tema dio a la gente, me llena un muerto viviendo en su corazón Cuando se despierta el primo, dame la razón